San Cristóbal Acasahuastlán, un municipio del Departamento del Progreso en la región nororiente de la República de Guatemala, es un lugar que tiene un amplio legado cultural e histórico, libre de analfabetismo y que ahora es la sede del primer centro de operaciones y capacitación en la regional del Atlántico. Al respecto nos amplía la información la alcaldesa Yaneth de Castillo. El esfuerzo de obviamente del señor presidente de la República, Jimmy Morales, el señor ministro de comunicaciones, el licenciado Percy Mogollón, director de Provial y pues todos los esfuerzos que esto ha conllevado con todas las personas que han trabajado en este proyecto. Hoy lo vemos culminado y da muchas expectativas, este es un gran proyecto. Aquí funcionará un complejo de educación vial regional y esto obviamente trae mucho, mucho desarrollo para San Cristóbal Acasahuastlán porque estamos hablando de algo tan importante como es la seguridad vial porque muchas veces por falta de educación o por falta de conciencia los conductores manejan de una forma irresponsable, muchas veces en estado de ebriedad y pues esto va a contribuir a minorizar todos esos efectos negativos. Yo agradezco a todas las brigadas de Provial porque hacen un excelente trabajo y hoy me siento orgullosa de tenerlos en el municipio de San Cristóbal porque esto habla por sí solo y es un gran proyecto y un proyecto que no va a beneficiar únicamente al municipio de San Cristóbal sino a toda la región nororiente del país. Asimismo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por intermedio del titular de esa cartera se informó sobre la importancia de robustecer la seguridad vial para el beneficio de los guatemaltecos. Este es un hito muy importante dentro de lo que es el Ministerio de Comunicaciones, en especial Provial, que sin el apoyo de la señora alcaldesa creo que esto no hubiera sido posible. Hoy estamos prácticamente inaugurando esta primera etapa. Hay varios proyectos, yo todavía no he visto los planos que tiene el director, pero sus expectativas son grandes y como él es una persona grande que le gusta luchar, que le gusta avanzar, muy identificado con su dirección, con lo que hace, no me cabe la menor duda que vamos a hacer de estas instalaciones un centro de capacitación segurísimo. Tenemos ya acá instalado nuestro radio de acción ha cambiado, antes teníamos cobertura hasta por acá, más o menos, y ahora los vamos a extender hacia Puerto Barrios, un poco a los Amates, vamos a ir a Cobán, en fin, el radio de acción para Provial ha cambiado con la inauguración de esta sede. El nuevo centro de operaciones de Provial significa un avance estratégico para la región, ya que contribuirá sustancialmente con resguardar de manera eficiente una de las principales carreteras del país. Gracias al esfuerzo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y del señor ministro Ingeniero Aldo García, con el apoyo del señor presidente de la República, el licenciado Jimmy Morales, el día de hoy se está inaugurando como un hecho histórico en el cual da inicio el día de hoy a lo que es la seguridad vial, todos los compromisos con educación vial, con la población, empezar a llevar la cultura de la educación vial para minimizar los hechos de tránsito. Es un momento sumamente importante, satisfactorio, un momento que estuvimos esperando mucho durante mucho tiempo y le damos gracias a Dios ya que Provial en un pasado no muy lejano cubría alrededor de 70 a 100 kilómetros en lo que eran las rutas principales del país, se encontraba con unidades en muy mal estado y pues todo esto fue cambiando. Estaremos cubriendo además partiendo de este kilómetro que es el kilómetro 100.8 hasta lo que es Amates y cuando se presenten emergencias estaremos cubriendo también lo que es Baja Verapaz, estaremos cubriendo hasta Cobán y por ende todas las rutas que estamos cubriendo con sus respectivos municipios. Además estaremos capacitando a todas las policías municipales de tránsito, ya los agentes de PMT de igual forma Provial está acá presente, igual que lo está en cualquier carretera de Guatemala, estarán contando con su propia grúa, con sus unidades y con todo descentralizado de Guatemala, por supuesto con la supervisión, un departamento de asuntos internos que estará dando seguimiento para mantener la transparencia de lo que se hace cada día como se hace en Guatemala y pues atendiendo la llamada de todos los pobladores de este bello municipio. El nuevo centro de capacitación de agentes Provial dará cobertura de protección vial desde la ciudad capital hasta las Verapaces e Izabal, lo cual evidencia la importancia estratégica en su despliegue operativo y táctico para la seguridad vial. San Cristóbal, la Casa Guastlán, también fue declarado el primer municipio libre de analfabetismo, un municipio limpio, un municipio cabal y tiene mucha historia. Principalmente es un municipio donde la historia invita a todos los turistas locales y extranjeros a visitarnos y hoy puedo decir, volvemos a levantar a San Cristóbal, la Casa Guastlán con este proyecto. Y hoy tenemos PMT, tenemos Provial, tenemos PNC y en fin, hay un sinfín de instituciones ya instaladas en este municipio contribuyendo a la seguridad de los vecinos de este municipio y de los visitantes. Asentado en el valle del río Motagua, incrustado en la zona semiárida de la República y al pie de la montaña de la Sierra de las Minas, con un clima cálido y un amplio legado cultural, la iglesia local es un vestigio fiel de la influencia española en la región oriental de nuestro país. El municipio posee una extensión de 124 kilómetros cuadrados de pura belleza. Les invito a San Cristóbal a Casa Guastlán, un municipio que por muchos años se ha mantenido en el anonimato por ser un municipio de poca población, pero que invita a venir porque tenemos riquezas de historia, naturales, su gente, trabajadora y pues acá los esperamos en San Cristóbal a Casa Guastlán, ubicado en el kilómetro 101 de la carretera al Atlántico. Ferias patronales y titulares, 5 iglesias católicas, más de 10 lugares sagrados, tatuios, tamales, shishas, ayote dulce y muchas cosas más, hacen de este lugar un excelente destino turístico para visitar y transitar por sus calles empedradas y conocer así su hermosa arquitectura. San Cristóbal a Casa Guastlán les invita a recorrer sus calles y degustar de sus tradiciones especiales. Gracias por ver el video.